Voy a intentar quitarme la da allí ya de encima, tío Aunque me la tenga que comprar, da igual Si hasta al lado de verla ahí, tío A ver si me la puedo quitar encima Me tiene hartito, tío, no quiero ni verla Joder, un balanque, tío Bueno, a ver qué se cuece contra un balanque Supongo que perderemos, pero bueno, intentaré sacar una buena partida Para por lo menos sacar el vídeo Porque no quiero jugar esto dos veces Encima me he cascado ya 5.500 de favor en esta mierda Así que... Vale, bien Eso por lo menos se limpia solo Vale, buen clear Bueno, aprovechamos bien la da allí El tío se ha pillado unas beats Ataque speed al 2 El griffin... Bueno ¿Se muere? Vale, bien Bien, bien, bien Vamos a hacer mi camp rápido No sé por qué se ha echado tan para atrás Supongo que no le quería que le pegara Pero... Pichalo, el minion quita más que yo Bien Bien Buen daño Y vamos a quedar ya para el Deathbringer Que hice Alan ¿Por qué se me quita todo el rato el Spotify, tío? Vale, ya está Creo que lo mato, ¿no? Sí Vale, bien, bien, bien Voy a subirme ya el 1 Por lo que sea El balán que me ha follado el culo Pero bueno Me lo esperaba, la verdad Joder Los putos minions han ido a la torre, tío En vez de pegarle a Hermes Y a cagar en todo lo que se menea, tío Ah, lo he jugado demasiado agresivo No sabía que él también tenía la shard de attack speed El único, el único imbécil El único imbécil Que se pilla la shard de attack speed con ADCs En vez de la de daño O sea, la de ataque La de Golden Bow, perdón He supuesto que tenía eso, la verdad Paño mío También te digo que me ha salido Un crítico Pero bueno La vida es dura, señores A ver si me puedo hacer esto rápido Blimbado No sé si me la va del tirón No Dios O sea, pensaba que iba a tirar bis del tirón El pavo no se me ha recatado tanto No sé si me está viniendo, la verdad No sé qué está haciendo este tío, tío O sea, no tengo ni puta idea de cuál es Su siguiente movimiento, la verdad No se ha hecho su blue Este tío es su... Este tío es un inacto, tío Voy a ir yo, de hecho Nada, no puedo Vale, bien Eh, me vais a seguir pegando Pregunto Me van a seguir pegando Los putos bichos De esta mierda Si me ha cortado el... Me han cortado 28 veces El bling Me quedo calvo, tío A ver, ese blue me lo voy a llevar yo por cojones Te lo digo ya Vale, bien Fue el pergamino Pero si lo tengo yo Eso no corta el bling, loquete ¿Qué hice, Death? A ver si el tío se tira por mí o algo Vale, me sirve, supongo Vale, había ya el berserker Eso no te corta el bling Si lo tienes tú No corta... No te pone en combate Se ha hecho la vaina esa Eh, Hi-Rest Te recuerdo que tengo críticos comprados Se lo digo por si me quieres saltar alguno En plan, así Friendly reminder, ¿sabes? Y... Hemos perdido la partida Una lástima, una lástima Una pena, ¿eh? Oye... Oye... Vaya la última, tío Pensé que iba a yuquear para atrás Bueno, al menos me llevo el red Pero bueno, supongo que el pavo ya vendrá con el espectral comprado Ah, no, te voy a pillarme yo ya el demon Y a ver si el tío no ha ido directamente al red O sea, a ver si el tío... No No me da Está ahí haciéndoselo ya Ha ido por detrás Lo que coño ha hecho Se te hace cosas muy raras Te puedes comprar el crítico del 20% de CD Sí Me puedo comprar el fail note, pero... Joder A ver, en verdad me podría venir bastante bien Me lo voy a comprar, ¿va? ¿Perdona? Vale Pues no, no me lo compro No sabía que eso lo era para DCs, la verdad Se ha pillado un Zorn, se ha pillado ya el espectral Así que ya perderemos el game, pero bueno Oye, pues vaya estafa, ¿no? Me he quedado a dos velas, tú Digo que yo, en verdad A ver si me podía comprar eso Porque coño no me lo he comprado antes Por eso no me lo he comprado antes O sea, en plan Soy imbécil, pero hasta cierto punto, ¿sabes? Menos mal Menos mal Digo, a ver si es que soy imbécil de verdad profundo, ¿sabes? Vamos a pillar el boomerang ahora Y a ver cómo coño gano el game Contra una F Con espectra Misery 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 Bien, bien, bien Eh... Me acabo de quitar a Daji con una win No me lo puedo creer Me acabo de quitar a Daji con una win Porque un tío se ha picado Lo... lo firmo, ¿eh? Hostias El olorún estaba roto ahora, ¿no? A ver, este matcha bleuó bastante imposible Más que nada porque El olorún ahora está súper bufado Eh... Miremos el punto positivo Mi uno con stun No se puede cortar con su knockout Si no le meto el knockout O sea, si no le meto el stun Sí me lo puede cortar Luego La ulti No me toca los huevos con mi ulti Que no está mal Y... Eh... En cuanto el tío se haga berser... A ver, se puede hacer berserker y... Vale, menos mal Creo que si no lo cortaba me moría, ¿no? Voy a subirme el 3 Porque no me tiene nada para cortar Y voy a pillarme ya esto No sé cuánto le he quitado con el brutalize 49 por tick Vale, pues entonces sí me moría, for sure Bueno, mal que lo he cortado ahí Me he colado Me he colado, tío El pavo ha tirado las peores beats de la historia Y me sale mal, tío Ay, Dios mío, tío Horrible, tío Horrible El pavo ha tirado las peores beats de la historia Y le sale bien, tío Pues tío, no me voy a subir la ulti para nada Y me sale más rentable el 3 a lo mejor Pero bueno Es lo que hay No voy a pillar esto primero Ya si el tío viene, pues le ulteo y ya está Se ha pillado un tumor No sé cómo de bueno sea eso con el bicho ese Vale, bien, bien, bien No tenía ni ulti para... Ni mana para ulti, así que bien Tengo examen a las 7 y medio Hostia, vaya coñazo, ¿no? Uy, no se está pillando de defensa, eh Si no se pilla el berserker de segundo A lo mejor es que se va a hacer del tirón el espectral A ver si se mete un torretazo aunque sea No Bueno, igualmente lo mató ¡Uh! Vale, bien, 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 bien Creo que el tumor ha sido una compra de mierda, eh He de decir Voy a subirme el 2 Y no sé si hacerme yo esto al 2, eh Creo que sí Y luego me hago el kusari Porque si ninguno de los dos nos hacemos defensa Lo voy a crujir yo Creo que Fon irá a esta ruta con el combo de los básicos ¿El combo? Ah, el cambio Digo, ¿qué combo ello? Eh, sí, creo que está mejor que antes Pero no sé hasta qué punto roto ¿Ha terminado así de ataque speed? Eh, sí No sé cuándo lo subirá el saludito entero Pero sí que la terminé Vale, vamos a pillar esto Vale, he hecho muy bien en subirme el 3, eh Vamos a tirar un poco de torre Vale, está perfecto No sé si blinquear y ultear Porque el PAO seguro que tira bits al aire Bueno, un Forge, la verdad ¡Hostias! Se le ha ido la cabeza, ¿no? Bueno, a ver, le he tirado O sea, ha estado bici ulti, ¿vale? Me parece bien Algo para Chase Sí, puede ser que me haga un Fatalis Ya veremos Quizás sí, quizás no Vale Hostia, le da crítico, tío Lo mato aquí for sure, ¿no? Sí Bien, 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 bien O sea, hubiese cambiado muchísimo la partida Si el tío se hubiese hecho de defensa de segundo Pero es que así le puedo abusar tanto Que es que parece que es un matcha hasta fácil Sí que es cierto que el tío no me puede cortar el Brutal Ice con nada Pero yo partía de la base De que si va a hacer defensa de segundo Entonces a partir de ahí va a perder ya la partida Pero bueno, he conseguido matarlo unas cuantas veces A ver si el tío viene para acá No sé si lo mato La verdad Ahí, dime bien el 3 con su 3 Y Vale Qué rico Qué rico, la verdad No me esperaba ganar No me esperaba ganar Y menos en 7 minutos Pero bueno, le hemos metido muy buena presión en early y demás Así que facilito, la verdad